¡Sacude duro! Te estoy encierge duro Para la sacia es una locura Morena ven y a mi lado, nadie va a estar parado Quedamos ver te exceto de duro Para la sacia es una locura Morena ven y a mi lado Nadie va a estar parado Hoy, hoy, hoy бы pa' quebrar Cultural vamos dançar Cultural oi oi Oh oi 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 Seja morto No conlle мой para arrastar Cultural oi oi Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa THE J Otomña THE BACK ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empieza, baile la cabeza y sacude duro Balançar que es una locura, morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver el checo duro Balançar que es una locura, morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Ooi, oi, 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 oi Vai quebrar, futuro vamos dançar Futuro, oi, 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 oi Seja morena, no doida viva a dançar El futuro hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro